En Castilla-La Mancha hay un total de 1.025 menores tutelados. De ellos, 565 se encuentran en recursos de atención residencial, mientras que 460 ya están dentro del proceso de acogimiento familiar. La campaña Acogedores, el poder que necesitas es querer, pretende concienciar de la necesidad de que cada niño disponga de un hogar. Diony acogió hace 16 años a una niña que tenía 3 años, hoy en día es una mujer madura, independiente y empoderada, gracias al cariño que su familia de acogida le brindó. Un proceso transformador y enriquecedor que le sirvió a Diony y a su familia para dar una lección social y eliminar prejuicios acerca de estos niños tutelados. Es que hay mucho prejuicio y mucho desconocimiento, pero no es verdad. Niños conflictivos, los niños son niños con problemas, no son niños problemáticos. Ellos son víctimas, han sufrido malos tratos y ellos no son culpables de lo que les ha pasado. Entonces reaccionan muy bien al cariño. Cuando se les da cariño ellos responden muy bien porque es lo que necesitan y es lo que están deseando, tener personas que los quieran y los cuiden. Su testimonio está dentro de la nueva campaña de acogedores de familias. Más de un centenar de felpudos en la plaza de Zocodover daban la bienvenida a niños y niñas a sus nuevos hogares. Bajo el lema, acogedores, el poder que necesitas es querer, el gobierno regional impulsa los programas de acogimiento familiar. En la región, un total de 1.025 niños están tutelados. De ellos, 565 aún no han comenzado ningún proceso de acogida. La administración está continuamente formando familias. Podemos decir que son 25 las familias que ya a día de hoy tienen la idoneidad, tienen la formación y están esperando a que se les adjudique el poder recibir a un menor en sus casas. Con lo cual, en un breve tiempo, corto periodo de tiempo, podemos decir que 25 niños y niñas van a tener la posibilidad de traspasar, a través de esos felpudos que tenemos hoy en el suelo, esa barrera que les impide poder tener un hogar y, por tanto, tener un futuro mejor, que es nuestro objetivo. Además, García Torijano ha anunciado que desde el gobierno regional tienen el compromiso durante esta legislatura de elaborar un decreto de familias de acogida, donde queden recogidos los derechos, beneficios, condiciones y características que deben tener las familias de acogida.